Carlos, feliz año feliz año y le vamos a dar feliz año a todos ustedes claro, así es además, nos hemos parado un par de días que nada más agarramos hoy estamos a 2 de enero de 2024 y le estamos trayendo esta información ¿de qué se trata esta información? básicamente que sabemos todos que el 11 de diciembre tuvo lugar la reunión de acreedores en Curacao y tuvimos oportunidad de leer con profundidad el informe que preparó el síndico y algunos aspectos de la reunión, de lo que se planteó allí sí, allí particularmente recuerde que la reunión tenía una finalidad que era la revisión y aprobación de la lista de acreedores y escuchar las observaciones de, digamos, de los acreedores afectantes allí también se tocó aunque no era tema pero se tocó y se dejó muy buen planteado y tuvo peso de alguna forma los dos escritos que hemos consignado ante el tribunal de la quiebra lo que se refiere a esa propuesta de pago que formuló el grupo carteras es decir el grupo BOD el grupo el grupo venezolana etcétera lo que vamos a mostrar aquí es una información muy general porque si hay una más específica que está siendo preparada para nuestros patrocinados porque en definitiva son nuestros patrocinados pero yo creo que es importante el conocimiento general de estos datos que están aquí llegar a particularidades que debemos llegar a cada uno empecemos básicamente y esto es importante tener esta torta porque aquí vamos a ver aunque no se parezca allí hay tres sectores lo que pasa es que uno es muy chiquitico que son los gastos de la quiebra lo que se debe es decir los empleados que están utilizándose para esa mención la creencia privilegiada con toda quiebra ahí es necesario afrontar en primer lugar luego tenemos este verde que está aquí que son las personas que presentaron ellos mismos sin abogados su acreencia y está reconocido seguramente les llegó eso carente representante de ellos de mucho propio presentaron y fueron registrados que ya vamos a hablar también de eso un poquito y este de esta parte grande y amplia es aquellos que están presentados por abogados sí de nosotros los otros de otros abogados otras firmas aquí de Curazao de Aruba de Amsterdam 19-20 que estuvimos allí correcto y aquí algo de los números ve como tenemos aquí 28 personas que son las que pagan que sería el 1,15% que son 609 mil dólares 309 mil 329 que es el 0,07% el grupo grande que estábamos hablando que son 1,842 personas y que representan esos 687 millones de dólares un poco más este grupo de 571 personas que presentaron directamente sus acreencias sin abogados así es y da un total de bueno 200 2,441 así por ese monto que es el que se está digamos extrayendo de lo que se debe las acreencias 823 millones y un poquito resalta en este punto que esas 1,842 personas representan el porcentaje significativo en esa gran torta que señalas para la toma de decisiones porque esto va a ir para comité para reunión de acreedores y ahí están representados todas las personas mejor dicho esas 1,842 personas son representadas con abogados nosotros y otros abogados y otros representantes y a eso vamos ahorita ok vamos entonces importante antes de que pasamos a lo último si usted está dentro de estas 571 personas es decir aquellos que presentaron sus acreencias directamente no con abogados vamos a preparar un contenido un video específicamente para estos casos un video privado seguramente si nos siguen estén atentos porque le va a llegar un enlace en la cual tienen que inscribirse para que puedan ver este video privado que debe ser a través de un video de gmail pero es importante que estén pendientes si ustedes son estas 571 personas porque no basta solo con presentar la creencia debe ejercer la representación allí lo contrario es el momento y por eso es el motivo de todos estos programas en que hay que unificar los criterios que ni quienes tengan una creencia frente al grupo del banco porque estamos viendo como está actuando el banco así es así mismo ahora si vamos a dirigirnos a ese otro grupo que es el grupo grande que si está representado estos que están aquí tenemos esta torta que señala nos da una gráfica una idea del detalle de acreedores representados por abogados ordenado por cantidad de personas todos esos numeritos hay abogados que representan a una sola persona dos personas tres personas y ahí tenemos toda esta torta por supuesto y vemos que el mayor es 130 mil 136 personas ahora vamos al cuadro siguiente que es la misma torta pero ya no por número de representados sino por cantidad de enero todo esto lo tenemos nosotros y se lo hacemos llegar a nuestros representados con el detalle y otra información adicional esta sí es información general y vemos cómo se mantiene igualmente una porción muy grande de estos 517 millones de dólares lo estás viendo claro ahí estamos incluyendo mejor dicho lo que vamos a decirlo de esta manera han presentado un grupo interesado que es nuestro grupo que es el grupo cartera un grupo BOD al tribunal y ahí está incluido a creencia por ejemplo del Boy Bank quitémosle el bank ya hemos hablado porque la fecha sigue siendo Boy solamente una empresa jurídica pero que no actúa como banco así la de Old Bank Capital Market y otras empresas que son del grupo eso ya lo hemos hecho saber al tribunal de la causa que saque elimine su representación no elimine el registro de la deuda que es importante una cosa es la representación entre la deuda pero eso mira que interesante la lámina que viene ese grupo grande ahora vamos a detenar la atención ahí ese grupo grande que es la parte verde es aquel y esta información nuevamente la hemos sacado de la propia página de Baneps que es el liquidador así como lo conoció en la audiencia así es que son los representados por Carelli Valentín Armando Hurtado Vesga Félix Ferrer Salas y Rafael Álvaro Ramírez Pulido que representan entonces vemos estos dos cuadros 517 millones y algo más y las 1136 personas que tenemos aquí es decir en este cartera grupo importante aquí tenemos también un contenido específicamente desarrollado en un video y una parte escrita para estas personas que firmaron allí si han visto nuestros programas anteriores ven que hemos nos hemos dirigido también al tribunal a impugnar porque hay unas razones que están explicadas en ese contenido específico que nuevamente estén atentos porque les va a llegar un enlace para que lo puedan llenar para que puedan tener acceso a ese contenido que nos vamos a desarrollarlo a profundidad aquí porque es para para ustedes nada más complementando el orden de idea que estamos desarrollando hay que decir que la aprobación o el rechazo de la propuesta de pago tiene que ver con las votaciones que habrá en una en una reunión que tendrá lugar el 27 de mayo el 2024 donde obviamente se contarán los votos detrás de todos estos mandatos lo que está eh subyacente es una representación para votar a favor de la propuesta del grupo veo de por cuanto que la presentada que la presentada es inviable importante también aquí tener pendiente y tener en mente este esto que hemos venido desarrollando para que vean todos nuestros 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 canal para que luego puedan entender de manera más clara este caso porque nuestra aproximación si bien es principalmente jurídica tenemos la asistencia de personal desde el punto de vista financiero ok aquí hay hay que ir temas elementos financieros que hay que también tomar en cuenta tan o más importante que la parte jurídica dependiendo de cómo lo vamos a abordar así es eso nos lleva también a la parte del mandato porque si usted firmó este tipo de mandato este esté pendiente porque tenemos un contenido especialmente para usted así como también tenemos un contenido especial para la gente que tiene las cuentas en el boy bank porque si bien es interesante y quiero que que desarrolle esto un poquito no tanto porque va a ser para las personas que tengan digamos depósitos en el boy bank que si bien este caso está llevándose encurazado boy bank es acreedor también allí entonces atentos porque vamos a porque tenemos un análisis esta situación propia del boy por una razón porque recuerden que el grupo veo de su artificio su ingeniería financiera no era otra cosa que el cruce de cartera dentro de sus diversos bancos que tenían la particularidad legal que eran banca offshore y como tal no eran consideradas o consolidadas como grupo financiero eso les permitía reflejar maquillar construir balance dependiendo de los requerimientos de las autoridades pasa lo que sabemos que pasó el 17 de septiembre y se quedaron encerrados en ese cruce de cartera unos montos considerables diría yo del boy en el orinoco nb entonces importante si usted no es depositante del orinoco pero por supuesto tiene un gran interés porque boy es acreedora del orinoco y nuevamente va a tener un enlace para un contenido privado preparado exclusivamente o teniendo como norte a esos depositantes del boy carlos yo creo que estamos arrancando el año encendidos porque andamos con un cronograma de trabajo que vamos a tratar de cumplirlo en profundidad digamos yo creo que en el desarrollo los primeros 20 días de enero vamos a haber realizado todo este tipo de cosas porque recordamos recordamos principalmente esas 571 personas que se les registró su deuda no ha terminado por el contrario viene el momento de hacer valer esos derechos que ya dieron su primer paso pero son derechos que se tienen que hacer valer en una segunda reunión que tendrá lugar el 27 de mayo del 2024 y ustedes estén claros ustedes estén claros en por qué deben aprobar o deben rechazar la propuesta del grupo BOD pero más que eso hagan presencia en la reunión o si prefieren háganse representar por personas que cumplan su cometido hasta el momento hay unos que están en otro lote que han suscrito contratos de buena fe con un grupo de representantes del propio generador de crisis que es el grupo BOD a través de sus accionistas que son carteras de inversiones venezolanas y el banco occidental de descuento que son los únicos dos accionistas del orinoco han generado todo pero ahora quieren ellos hacerse representar hasta el momento representan la mayor mayor número de acreencias y de monto y quieren hacer valer todo eso en una asamblea y como hemos dicho en todos nuestros contenidos todos nuestros videos no tiene por qué ser nosotros dirigidos a estas 571 personas busquen un abogado contáctenos díganle a sus abogados si quieren que nos contacten que vean nuestro contenido y vayan con ellos y por supuesto estamos a la orden si quieren saber más de nosotros pero que ni ustedes ni los representantes que se eleccionen estén ausentes en esa asamblea eso es importantísimo en esa reunión que tendrá el 27 de mayo 2024 y también entonces ya con lo que dices podemos también dirigirnos a aquellas personas que están siendo representadas por abogados reúnanse con ellos más si fueron y si asistieron acurazados que les comenten cuáles fueron los contenidos este qué es lo que se pretende aquí surgió la formación de un grupo de apoyo al comité de acreedores y vamos a aportar las investigaciones y los hallazgos que hemos tenido más importante para completar tu idea es que cada uno de ustedes le exigen a su representante hágame saber cuál fue la propuesta que presentó el grupo cartera es decir el grupo BOD hágame saber qué opinión tiene usted sobre esa propuesta hágame saber si es conveniente que yo apruebe o desapruebe deme su criterio y sobre todo comprometase usted a que usted va a decir en esa asamblea si yo voto sí o si voto no pero eso es necesario conocer lo repetimos bueno nos despedimos feliz 2024 la brega está empezando y seguimos seguimos hasta luego gracias